Hola, muy bienvenidos a mi canal y a este programa que se llama Anda Yolanda. Y hoy tenemos aquí de visita a Marcelo. Marcelo es muy viejito, pero muy guapo. Y pues ya está cieguito y no tiene dientes, pero es muy bueno. Y pues aquí se los enseño porque lo quiero mucho y amo a los gatos y a los perros y a todos los animales. Hablo con ellos. Sí, entendí la referencia. Ok, vamos a empezar este programa. Fíjense que les quería comentar que la prioridad para hacer todo este asunto de bajar de peso para sentirme mejor, pero también para verme mejor, fue a raíz de que tuve una propuesta para un proyecto que no había contado mucho porque luego los proyectos se caen. Etcétera, sobre todo en este trabajo. Entonces, todo parece indicar que sí se va a hacer. Y ese proyecto que después les contaré ya de forma más concreta, pero me va a tener fuera de la ciudad, no del país, pero sí de la ciudad, por un mes y medio. Entonces, voy a estar grabando programas antes de irme para que ustedes puedan seguir teniendo sus programas cada 15 días. Pero eso me hizo revisar los anteriores y ver que hay una cantidad de comentarios y preguntas... ¡Extratosféricas! Lo cual me hace muy feliz, pero me preocupa porque si me voy un mes y medio se me van a acumular un montón. Entonces, en un momento dado yo quería hacer hasta el siguiente programa los saludos y las preguntas y respuestas, juntando los saludos y las preguntas del programa 2 y 3. Es imposible porque solo en el programa 2 hay más de 114 saludos. ¿Qué pasa? Que lo estaba grabando y ya llevaba 20 minutos y no acababa. Entonces, no puedo hacer ni los decretos, nada. Entonces, lo estoy empezando a grabar otra vez para ver hasta dónde me da tiempo. Voy a contestar las preguntas y los saludos hasta dónde me da tiempo y haré otro programa donde continuaré con los saludos del segundo programa y así me voy a ir porque... Ahora sí que como dicen en esta tierra se me está acumulando el quehacer. Si oye todo rato... Eso es mi perro Marcelo que busca... Busca hada, luego no sabe dónde anda, luego quiere salir de la habitación y está metido en el closet y cosas así, pobrecito. Pero bueno, ok. Vamos a empezar. En lugar de los saludos voy a empezar con las preguntas y respuestas. Para eso ir quitándolo de medio, por así decir, esa chamba ya dejarla y luego nos vamos a los saludos. Así que si tú pediste saludos y preguntas en el programa número 2 en el que platicamos de alimentación, seguramente aquí verás tus saludos. Si no, es que vienen hasta el otro. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero también, bueno, tampoco se trata de... Hay que tomarnos nuestro tiempo y relajarnos y disfrutar el programa. ¿Ok? Bueno, en las preguntas tenemos la primera es... Cecilio Ruiz Gutiérrez me pregunta si hago yoga y meditación. Sí, Cecilio. ¿Hago yoga? ¿Hago vinyasa? Vinyasa es un tipo de yoga. Ya saben que hay jata, vinyasa, hay distintos tipos de yoga. Cualquiera que ustedes elijan va a ser bueno. ¿No? Depende de... El vinyasa es fuerte, el jata es un poquito más lento. El vinyasa vas con cada inhalación y exhalación vas cambiando de postura. Pero lo que es más importante del yoga es que no se trata, es muy importante, no se trata como de ahora me hago chicle y ahora me subo de... me paro de cabeza. Sí, es muy padre. Yo estoy logrando cosas que me encantan, ¿no? Que son... que yo quería pararme de manos, ya lo logré en pared, ya casi me estoy saliendo. O sea, cosas que sí yo tenía muchas ganas, pero todo eso es para estar en el aquí y en el ahora. Y eso no se nos puede olvidar. O sea, cuando llega un momento donde la postura es fácil, empiezas con la siguiente complicación de la misma postura para seguir en el aquí y en el ahora y que la cabeza no se te vaya a otro lado. Pero hay que empezar... O sea, si para ti ya estás estirando y estás ahí en una postura relativamente fácil y ves que a tu alrededor todo el mundo está haciendo mil cosas mucho más complicadas que las tuyas de equilibrios, etcétera, no te preocupes. No son competencias. En el yoga se trata de dar lo mejor de ti en ese momento. Y si perdemos esa esencia... Se me estaba acabando la batería. Si perdemos esa esencia, no sirve hacer el yoga, ¿ok? Entonces, sí, si hago yoga, me encanta. Creo que es maravilloso estirar, mantenerse flexibles de cuerpo y de mente. De mente también estoy, pero de la mente. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad nos permite... O sea, si tú te caes y no estás flexible, te vas a romper. Es como una vara, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? La flexibilidad de una vara o cuando se rompe si está dura. Es lo mismo con el cuerpo y es lo mismo con la mente. Y tenemos que fluir con la vida y ser flexibles a las situaciones que nos va presentando la vida que a veces no nos gustan y tenemos que aprender a adaptarnos. Eso te ayuda mucho el yoga. Y la meditación. Medito con guencos tibetanos. Hago unas meditaciones que también ya... Eso me gustó para un programa, hacer algunos ejercicios de meditación que yo hago. A ver si les gustan. Pero sí, me sirve mucho porque soy una persona nerviosa. Soy una persona muy aprensiva, aunque no lo parezca. Soy una persona que me cuesta mucho vivir en el presente. No vivo en el pasado. Pero me futurizo mucho. Y la incertidumbre me da mucha angustia. Y estoy trabajando en ello. Y la meditación y el yoga me ayudan en ello. Mi Music, o My Music, dice que platique la foto que puse en el programa 2 del cumpleaños de Gema y Mío. De nuestro cumpleaños número 16. Si no lo viste, pete al programa 2. Hay una foto muy linda. Que explique la foto. Bueno, esa foto nosotros estamos trabajando en un circo en la Plaza España de Barcelona. Antes de una gira, la última gira creo de México. Donde ya estaba Chus y Mitchell. Pero ahí creo que todavía estaba David. No sé si todavía estaba David. Creo que ya estaba Michelle. Estábamos trabajando en ese circo. Y nos fuimos a comer. Era un fin de semana. Coincidió un fin de semana. Y nos fuimos a comer a un restaurante cerquitita de ahí. Porque tenemos que regresar a dar función. O era antes de la función. No me acuerdo muy bien eso. Pero fuimos con los padres a comer ahí. Y esa foto, no sé si la sacó mi mamá, mi papá o quién la sacó. Pero esa es la historia de esa foto. Amor de nadie, fanpage, experiencias. De la novela. Que le cuento experiencias de la novela. Bueno, lo que te puedo decir es que fue mi primera novela. Por lo tanto, yo estaba muy nerviosa. Y había tiempo para ensayar algunas cosas. Después eso cambió. Y entonces teníamos un animal para cada personaje. El mío me parece que era un pajarito. Porque estaba encerrada y mis padres no me dejaban salir. Porque yo me enamoraba de... Yo era rica y me enamoraba de un zapatero. Que lo hacía Luisito Arcaraz, al cual quiero mucho. Y a su hermana también, a su familia. Los quiero mucho. Me hice muy amiga de Sergio Basáñez. Era mi hermano. Hasta la fecha somos amigos y lo adoro. Y era una telenovela que pasaba por muchas épocas. Me parece que eran desde los 70s o 80s. Así. Y entonces me tuve que hacer las trencitas estas tipo Bodere, no sé qué. Entonces, me gustó estar ahí. Hice grandes amigos y me lo pasé muy, muy bien. Lupita Lara era mi mamá. La adoro. Fue una muy linda novela. Vale Patri, de 47 años, de Argentina. Vale, me preguntas mil cosas. Ok, vale. Dice que no le cuadran los nombres de las películas de Parchís. Porque ella solo se acuerda de seis. Las tres de España y las tres de Argentina. ¿Cuál es la otra? Ok, vale. Te voy a contar. De España son cuatro. La guerra de los niños, como tú bien dices, la de Don Matías. La famosa de Don Matías. La segunda guerra de los niños, que es como la continuación que tú creo que le llamas como Parchís a Disneylandia. Pero es la segunda guerra de los niños. La tercera guerra de los niños o las locuras de Parchís, que es la famosa del globo, donde está la novia de David, que no me acordaba del nombre. Ya me dijeron que era Eva, Eva Serán o Eva Sebrián otra vez. Bueno, ya lo diré bien, pero se llama Eva. Y como mi hermana. Y este... Y la cuarta es una película que se llama Parchís entra en acción. Efectivamente, es una película que creo que no salió de España. Es una película que fue complicada porque fue la película donde ya Tino se iba a salir del grupo, pero tuvo... o sea, ya estaba preparando su disco de solista, pero tuvo que hacerla por contrato. Y era una película que se iba a hacer con Maradona porque trataba de fútbol y del deporte. Entonces se suponía que secuestraban a Maradona y nosotros hacíamos toda la investigación. No la pudo hacer Maradona, yo creo que no le llegaron al presupuesto. Me imagino. Y entonces pusieron a un señor como que se parecía y se llamaba Cardona. Y... Y te digo, fue una película donde ya fue complicado porque ya era lanzamiento de Tino como solista y por contrato la tuvo que hacer y... No me parece una película, la verdad, muy afortunada. Hay canciones lindas, eso sí. Pero bueno, esa es la película. Y después, bueno, para la gente que no lo sabe, les cuento de las otras tres de Argentina que son la Parchís contra el Inventor Invisible que es la que salimos en Mar del Plata La magia de Parchís que sucede toda en un teatro que es como Parchís y el Mago que es todo este asunto de que el mago y su nieta y la otra última en Argentina que es Las aventuras de Parchís que es una película donde las locaciones son una belleza porque no solo sale el bellísimo Buenos Aires sino las cataratas de Guazú y Brasil. Entonces, nos perdemos en la selva y... Están muy divertidas, también tienen muy buenas canciones y esas son las siete películas de Parchís. Luego dice que no puede opinar en mi Facebook. Bueno, lo que sucede en Facebook es que creo que solo puedes tener a cinco mil personas y yo traté de sacar mi página para jalar a la gente para allá pero ha sido un poco complicado porque como ya están en el Facebook de alguna manera personal pues nadie se quiere ir a la página entonces no me cabe más gente así que por eso este canal y pueden opinar y yo leo todo, eso también les quiero decir todos sus comentarios, no el mismo día ni nada pero cuando yo voy preparando los programas leo absolutamente todos los comentarios. Ya no me da tiempo de ponerle likes ni de contestarles ahí pero de verdad tengan la confianza de que me tomo el tiempo y leo todos, todos, todos sus comentarios y agradezco todos, todo su cariño y sus comentarios. Ok, luego dice que si tengo diabetes porque hablo mucho del azúcar. No, no tengo diabetes. Soy una persona afortunadamente muy saludable pero hay una persona que vive aquí en mi casa la persona que me ayuda, sí. Pero además, al menos en México es un problema gravísimo la diabetes y ya infantil. Entonces, el azúcar está escondido en mil cosas. O sea, uno piensa en el azúcar y dices hay el azúcar, no le echo azúcar o no tomo refresco o no tomo dulces. No, hay azúcar en el catsup, en el... O sea, en mil cosas que ni te imaginarías. Hay café soluble que ya trae azúcar hay pez que llevan azúcar en la bolsita. O sea, te digo, en el catsup en cosas que uno jamás imaginaría que puede haber azúcar. Hay azúcar. Lo puedes ver como fructosa, como jarabe de maíz. O sea, tiene distintos nombres. Eso también lo voy a tratar en un programa porque está escondido y crea mucha adicción. Nos da un subidón y entonces cuando nos bajan los niveles de azúcar necesitamos más o queremos más porque nos sentimos apachurrados. Entonces, hablo mucho del azúcar porque sí me parece... Soy madre y sí me parece un problema grave. Por eso platico mucho del azúcar. Luego, Hogar Gas Luján que es Silvia de Argentina. Ah, dice que no entiende... En el programa número dos yo dije que tomaba... De los hábitos. Que yo era adicta a un café de un lugar de cafés aquí muy famoso que se llama Starbucks o Starbucks. Y el caramel macchiato que es a lo que yo era adicta era un cappuccino, digamos, con jarabe de vainilla o caramelo y yo no le ponía crema batida pero con un jarabe de caramelo, ¿no? Con leche. Entonces, te lo dan disque leche light y sugar free y según tú no estás engordando ni nada lo que hablamos de los famosos azúcares y todo. Incluso la mezcla para que ese frappé quede... tiene azúcar. Entonces, a lo que yo me refería no es tan importante lo que tomé pero que... si quieres saber, te digo es un café como cappuccino frappé o también lo puedes tomar caliente que tiene un jarabe de... jarabe de... de caramelo. Muy rico pero muy dulce. Entonces, a lo que yo me... lo que yo hablaba es que... que lo sabe... que al principio tu cuerpo te lo va a pedir pero que al cabo de... se supone que al cabo de 15, 21 días eso se sale de tu sistema y ya no... ya no tienes esa ansiedad. Ok, espero haber contestado Silvia de Argentina tu respuesta. Noemí Pozo dice que le dé un consejo para la inflamación de la panza. Lo quería buscar, no he tenido tiempo pero bueno, hay cosas que sabemos que inflaman mucho. Una, los carbohidratos inflaman y algunas verduras y como la calabacita o... pero que son buenas, ¿no? El frijol, etc. Hay que comerlos con medida. Una cosa que te inflama mucho es la leche. En general los lácteos te inflaman mucho. Y un tip que te puedo dar es que cuando yo hice mis fotos de Playboy el nutriólogo me dijo que no tomara caldos porque el caldo aunque no sea malo ni muchísimo menos te hidrata, etc. Sí te inflama. Entonces, si tú quieres unas fotos o ese día tienes que ponerte un vestido de esos que están entallados y no quiere que se te vea la pancita trata de no tomar este... de no tomar caldos. Otra cosa, la soya o soja que le llaman en España. El sushi tú vengas y... Bueno, la sal inflama mucho. Entonces también se te ponen los ojos así como de... Yo soy fanática del sushi pero cuando estoy grabando trato de no comer la salsa de soya porque me hincha mucho la bolsa. Ok, Mari Molina dice que si el crossfit es recomendable. Bueno, yo a todo esto les quiero decir lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me han dicho mis nutriólogos o mis doctores o lo que sea. Yo no soy ni nutrióloga ni bariatra ni médico ni nada, ¿no? Entonces es lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me han dicho y mi experiencia. Pero cada persona es un mundo y ustedes si quieren hacer una dieta etcétera yo siempre les recomiendo que vayan con un especialista. El crossfit. Yo hice crossfit. Me funcionó. Me gusta. Creo que no es para todo el mundo. Creo que no es para todo el mundo. Es un ejercicio fuerte. A mí lo que me pasó con el crossfit es que nos ponían a competir entre paréntesis lo digo entre comitas porque por ejemplo tenías que hacer en cierta cantidad de tiempo circuitos de saltos sentadillas darle no sé cuántas vueltas ¿no? Entonces yo que soy muy competitiva pues y que como corrí mucho tiempo pues era rápida y tal ¿qué me pasaba? que lo quería hacer muy rápido para ganar y entonces las sentadillas no las haces bien ¿no? O sea las rodillas chuecas o para afuera o etcétera entonces siento que te puedes lastimar así que cualquier ejercicio el crossfit o cualquier ejercicio necesitas hacerlo con cuidado con supervisión si puedes o si no informarte muy bien cómo se hacen esos ejercicios para hacerlos bien ¿vale? y luego tenemos a Laura Paredes ¿cómo es mi cabello? bueno lo de mi cabello es un para empezar el cabello depende mucho del agua del lugar como cambié de muchos lugares cuando era chiquita y todo pues el cabello se me iba acomodando según el lugar yo de chiquita tenía el pelo rizado después lo tuve ondulado en la foto esa de Parchiz o en la última etapa de Parchiz me ven con el pelo como French Poodle como un perrito como Marcelo bueno me hacía base porque en esa época de los 80 se usaba base a mí me gusta lacio mi pelo es así hazte cuenta ahorita ya no no lo tengo tan chino porque me ha laciado mucho y también con los hijos te va cambiando entonces lo tengo que ni lacio ni ni chino y no me gusta a mí me gusta a mí me gusta lacio el pelo no me gusta así pero en el proyecto que voy a hacer voy a traer el pelo ondulado y voy a traer otro otro color de pelo así que oh my god mis canas lo sé pero tengo que esperarme a hacerme look entonces ni me estoy alaciando les pido una disculpa a mí no me gusta no me siento peinada pero bueno mi marido dice que estoy guapa así son cuestiones de trabajo y así este así estoy porque necesito necesito que ese ese personaje pues viva en este cuerpo y tenga ese pelo que se necesita para crear el personaje cómo va a hablar cómo va a funcionar es un proyecto muy feliz y bueno ya llevamos casi 19 minutos así que los saludos los voy a hacer en el próximo porque les quiero contar esta vez no tengo los decretos esta vez quiero contarles una historia que a lo mejor la conocen pero a lo mejor mucha gente no la conoce y a mí la tengo siempre muy presente y me ayuda y es una especie de decreto o sea también es algo como para fluir mejor y la iba a leer pero la voy a explicar mejor ¿no? dice cuenta la leyenda que en una tribu Cherokee estaba un niño hablando con el sabio de la tribu que era su abuelo y que le dijo le preguntó abuelo ¿de qué trata la vida? ¿qué es la vida? ¿cómo funciona nuestra vida? y dice mira dentro de ti viven dos lobos uno que es el de la sombra ese lobo es el de la ira el de la oscuridad el del coraje el del remordimiento el del rencor ese es el lobo oscuro y tenemos otro dentro es el lobo de la luz de la amistad del amor de los sueños de la felicidad del agradecimiento y la vida es la lucha de estos dos lobos dentro de ti y cuál gana abuelo y el abuelo le contesta al que tú le des de comer al que tú más alimentes así que ojalá ojalá alimentemos más al lobo de la luz al que nos da la felicidad la empatía el agradecimiento y el amor así que bueno espero que les haya gustado de este programa voy a grabar otro ahorita con los saludos del segundo porque no me dio tiempo y me hace muy feliz que estén aquí me hace muy feliz contestar sus preguntas me hace muy feliz que les guste el programa y me hace muy feliz estar siempre con ustedes les mando millones de besos de todos los colores en especial en amarillo y sean felices guapos y guapas gracias por estar aquí gracias 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 gracias